Hola amigos de las diferentes plataformas digitales y futuros inversionistas inmobiliarios en Nicaragua tenemos a disposición esta excelente oportunidad de inversión una propiedad ubicada en lo que es el sector de las hamacas o bien como se conoce de parada de las hamacas a unos 850 metros hacia lo que es el este la propiedad en si cuenta de lo que es un área total de 300 barras cuadradas una casa en últimas condiciones y evitables de unos 86 metros cuadrados se cuenta con lo que es documentación en regla y en orden lo cual puede dar fe y revisión con tu asesor legal de igual manera podemos agendar una cita para poder facilitarte toda la documentación legal y poder llevarte a la propiedad para que tu puedas recorrerla dentro de esta casa encontrarás lo que son dos amplias y cómodas habitaciones cuenta con lo que es un baño, sala, cocina, área de visita, porche, área de lavado y secado acceso a todos los servicios básicos, energía eléctrica, agua potable cuenta lo que es un pequeño patio trasero en la parte trasera de la propiedad además si cuenta con lo que son muros perimetrales es un área totalmente privada si tú deseas visitar la propiedad puedes llamarnos a los teléfonos 505-2522-2235 o al 505-8194-0228 con muchísimo gusto te estaremos llevando a la propiedad y poder agendar una cita con anticipación el precio es un super precio de mercado a sólo 25 mil dólares de contado lo cual es una excelente ganga y oportunidad de inversión no olvides visitar nuestra página web www.ventaterrenosycasas.com ahí encontrarás toda nuestra amplia cartera de propiedades que están disponibles y que puedan ser de tu interés y que tú estás buscando a invertir puedes llegar a esta propiedad en lo que es vehículo privado o bien tomar lo que es el transporte público que predomina en la zona como son taxis urbanos o bien mototaxis que te llevan hasta la propiedad es un área totalmente privada y alejada del bullicio donde podrás vivir tranquilamente y confortablemente estaremos a espera de tu contacto, estaremos a espera de poder agendar una cita y poder llevarte a la propiedad no olvides suscribirte a nuestras plataformas digitales y compartir todos nuestros videos gracias y activa las notificaciones